Hola a todos, estamos en el descanso del European Poker Tour de Barcelona y estamos con Leo Marquette, que bueno, ¿cómo está yendo este torneo? De momento muy bien, empecé en una mesa súper jodida, con dos ganadores de brazalete, la calle inmediatamente a la izquierda, un par de pros de stars y nada, al final no fue tan mal, me subía a 45 por ahí intentando jugar pocas manos, pero es que jugaba sabiendo que había que meter caña y es eso, adaptándome y luego me han pasado una mucho más jugable, con lo cual he seguido haciendo puntitos, las cosas se están dando bien, pero vamos, que es día uno anda que no queda. ¿Cuántas fichas tienes ahora? 56 ¿Expectativas para lo que queda del día? ¿Tranquilidad? ¿Intentar conseguir? ¿Expectativas más inmediatas? Es que la morriña post-overcena no se apodere de mí porque me estaba entrando un sueño, es lo que tienen los buffets. Buena, buen bufeta además. Claro, no está mal, encima con un hambre de lobo que tenía de todo el día desde las 12 aquí sin comer nada, pues ahora, menos mal que solo son dos orillas más, bueno, tres, pero ahora ya dos. Con lo cual, seguir jugando así bien concentrada como estoy, que me doy mucha rabia cuando por despistarme un momento la cago, así que el objetivo principal es ese. Y bueno, a ver si voy pinchando bien y subiendo stack. Yo creo que sí. A ver, además me encantaría tener un estreno de Logo Molón. Cierto, estrenamos Logo, patrocinador, Log Poker, ¿qué tal? Estoy encantada. La verdad que estaba, fue no última hora, pero vamos, que estaban en negociaciones con otras zonas y tal y me contactaron ellos. Creo que puedo ayudar, o sea, es que se trata de que un patrocinio sea un poco win-win por los dos lados. A mí me apetece mucho unirme al proyecto, el equipo de pros de Log es una panda jugones de los que también voy a aprender muchísimo y me va a permitir poder jugar todo el circuito, así que encantada. Hasta está también aquí un compañero de equipo, ¿no está Murman? Ah, y Murman hay dos, y Evans, Nicky Evans, así que... ¿Jugones? Sí, sí, así que nada, estar a la altura. Bueno, pues muchísima suerte en el torneo y esperamos verte al final con el check. Sí, sí, exacto. Venga, hasta luego. Roy Gómez para PokerDies.com